Después de los resultados de ADN, espero que nos deshagamos de ella. Esa mujer es lo peor que existe, lo peor que existe. Mamá, estoy hablando en serio. Cuando nos den los resultados, no se te vaya a ocurrir celebrar en su cara, ni mucho menos reírte. No seré capaz de hacerlo. ¿Cómo crees? Puedes estar tranquila. Solo quería asegurarme. No seas ridícula, aunque sí me muero de ganas de decir unas cuantas cosas en la cara de esa señora engreída. En serio se lo merece, pero en el hospital me portaré como una dama, lo juro. Más te vale, porque ellos no tienen la culpa, no esperaban que pasara algo así. ¿Qué estás diciendo? ¿Entonces piensas que yo sí esperaba que tuvieras un bebé? ¿Y para colmo antes de que contrajeras matrimonio, ahora tendrás un hijo con ese hombre que te recuerdo apenas conociste y que no sabes si se hará cargo? Sí, ya entendí, mamá. Cometí un error. De todas maneras, ya no lo veré nunca más. ¿Te volviste loca o qué? ¿Cómo que ya no lo vas a ver? Mamá, te cuida, ¿dónde está saliendo mi camino? Escúchame. Olvídate de eso. Tú te vas a casar. Lo tienes que hacer y es todo. No me casaré, mamá. Claro que sí. Dije que no me casaré. Y no me estés imitando. Tú te casarás. Que no lo haré, mamá. Eso. Sufre, entonces. No te cases y sufre como pasó con tu madre. El doctor vendrá enseguida a entregarles los resultados. Muchas gracias. Solo espero que no tarde demasiado. Quiero ver los resultados para después regresar a nuestras vidas. Este asunto del supuesto embarazo ya ha ido demasiado lejos. ¿Escuchaste esto? Parece que el supuesto embarazo que nosotras planeamos les está arruinando su vida perfecta. Cállate. Aunque se burle, así es. Cuando tengamos los resultados, verán que no hay ninguna relación entre nosotros. Hija, ¿ya me dejas hablar? Que no. Está tan segura. Así es. Muy segura. Ah, ve si está loca. ¿Cómo están? Bienvenidos. Por fin tenemos los resultados. La probabilidad de que el señor Onur sea el padre biológico del bebé es muy alta, con 99%. ¡Mamá, lo pro me agradezco mucho, doctor! ¡Es felicidad, hija! ¡Que tengan buen día! Oye, ¿recuerdas cuando dijiste que todo fue planeado para obtener dinero? ¿Ves eso? Cuando se pone morada y se vestige es completamente blanco. Y todos los colores le combinan mucho mejor. No sigas, mamá. Sí, ya entendí. Espera, mi amor. Entonces, ¿qué? Ahora que todo ya está aclarado, ¿qué vamos a hacer? ¡Contéstenme! ¿Y qué otra cosa va a hacer? Onur y Lale van a tener que casarse. ¿Qué? Entonces no se diga más. No perdamos más el tiempo. Después habla, ¿sí? Hay muchas cosas que planear antes del gran día. Esto es muy importante. Si quieren comunicarse con Lale, este es su teléfono. Nosotras nos vamos. Iremos de compras. Pero no se apuren. Les compraremos tres bebidas frías y nos vemos. Mamá. ¿Por qué tuviste que decir que ellos se van a casar? No hablabas en serio, ¿verdad? ¿O sí? No. No. Hablaba muy en serio cuando dije que van a casarse. ¿Pero por qué tenemos que casarnos, abuela? Es cierto, mamá. Por favor, no exageres. Parece que no han entendido. ¿No ven que ese bebé es parte de nuestra familia ahora? Y como familia tenemos que protegerlo a él y a su madre. ¿O acaso esperaban que el bebé nazca fuera del matrimonio? Te casarás. Y no quiero oír una palabra más. ¿Les quedó claro? Abuela, por supuesto que yo me haré cargo de ese bebé. Pero no puedo casarme con una mujer a la que no amo. Y si no les importa, esta decisión es solo mía. Gracias. Tú harás lo que tienes que hacer, Onur. Onur, corre. Corre, apresúrate. Samet. Pídeme un taxi. Señora, ¿no vendrá con nosotros? Ay, no. La podemos llevar con gusto. ¿Qué pidas un taxi? Está bien. ¡Taxi! Abuela, ¿por qué pediste un taxi? Anda, abre la puerta, Samet. Sí, señora. Mamá, no te vayas. ¿No era nuestra intención, de verdad? Onur no quería que te preocuparas. ¿Qué haces? Espera. Espera. Abuela, no te vayas. Ay, no, mamá. 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 Ni siquiera dije algo incorrecto. ¿Qué vamos a hacer? Primero tenemos que encontrarla y hablar con ella. Todo estará bien. Porque tuviste que embarazarla. Creo que es mejor irnos de aquí. Oh, no, ¿qué hiciste? Vamos. Me estoy orinando de la angustia. Bienvenida, señora Gildiz. Gracias. ¿Dónde está Fikret? Está en la sala. Pase. Gracias, Serife. Fikret. Llegaste temprano. Terminé mis pendientes. ¿Terminaste de ir de compras tan rápido? ¿Estás escondiéndome algo, Gildiz? ¿Cómo sabes? Te conozco muy bien. Te fuiste de compras desde la mañana. Cuando siempre llegas tarde y con muchas cosas. No fuiste a comprar y por eso no traes bolsas. Ay, tienes razón, Fikret, te mentiré. Pero para no asustarte, no creerás lo que acaba de pasar. Ajá. Llevo una semana esperando que me cuentes, Gildiz. Anda, ponte cómoda y cuéntame, ¿sí? Sácalo. Anda, sácalo. Eso es. Así, así. ¿Va a tener un hijo con otra mujer? ¿Qué? Quise decirte hasta estar segura de los resultados. No tenemos de ADN. Vengo del hospital justo ahora. O sea que Onur tiene relación con otra mujer. No es así. Pelinsu aún no aparecía en su vida. El bebé tiene tres meses. ¿Sí? Estoy enloqueciendo, Fikret. Onur conoció a otra chica la noche que vería a Pelinsu. Después bebieron demasiado. Ah, ah, ah. Y luego. Ah, Onur es un campeón. Es mi hijo. Lo hizo tan rápido como su padre. Ay, tiene que ser una broma. De verdad, no puedes ser tan tonto. Esa mujer va a tener un hijo de Onur. Tu madre ya lo sabe. Y quiere que ellos se casen. No podemos mezclarnos con esa gente. Tienes que verla. No es como nosotros. Ah. Ay, Fikret, ¿qué haremos ahora? ¿Qué quieres que te diga, Gildiz? Aunque mi mamá tiene razón. Entonces tu madre tiene razón. Sí, así es. Piénsalo un poco, Gildiz. Piensa. Lo mejor de los dos mundos. Ahora podremos asegurar la herencia. Y con ese bebé se casarán y todos felices. Ay, no lo sé, Fikret. Ellos son tan diferentes. Y luego está su madre, que es lo peor que hay. Ahí está. Nos desharemos de ella después. Naciendo el bebé, les daremos algo de dinero para que se alejen de nosotros. Volveremos a nuestra vida y Onur hará su vida con Pelín o con quien él quiera. Es su decisión. Tienes mucha razón, Fikret. Esto ya es demasiado. Cuando veo a esa chica y a su madre cómo se comportan, siento que pierdo la cabeza. ¿Y si no aceptan el divorcio? ¿O qué tal si ellas no quieren el divorcio e intentan hacernos daño? Aquí todo puede suceder. No te preocupes por nada. El abogado preparará el contrato. Se casarán con la condición de divorciarse después de que nazca ese niño. Le damos una compensación y Onur podrá ver al niño de vez en cuando. Y listo, te gusta la idea. Pero nadie tiene que saber esto, y menos mi mamá. Oh, eres tan inteligente, Fikret. Ay, mi mano. Hay que convencer a Onur de empezar los preparativos de la boda. Quiero ver la cara de Betul cuando se entere. La pobre se va a desmayar. Muero de ganas. Seguramente va a sacar chispas del coraje. Ya quiero verlo.